Hola chicas, el día de ayer se me olvidó grabar el intro, así que lo estoy grabando el día de hoy Solamente paso para saludarlas y espero que se encuentren súper bien Y hoy estoy con otro tutorial El strobing no es nada más y nada menos que aplicar iluminador en todo tu rostro a su máxima expresión Si quieren saber cómo es la técnica del strobing, sigan viendo el video Definitivamente esta tendencia no es para todo el mundo Tienen que probarlo Es una tendencia para el verano porque queremos vernos así como brillosas, iluminadas Yo las invito a que lo prueben, en verdad puede que se lleve una sorpresa y si les guste Aunque tal vez no les guste el iluminador Pero bueno, pueden probar esa tendencia A ver qué pasa Lo primero que apliqué fue la base de maquillaje Y para eso utilicé dos Utilicé esta es la Naked Skin de Urban Decay y Lumi Magic de L'Oreal Estas dos las combiné y las puse en mi rostro porque son bases ligeras El corrector que voy a utilizar es el True Match, es el Light Medium La finalidad del corrector en esta tendencia es simplemente que tu cara se vea uniforme La idea del strobing es tener una piel radiante, luminosa Es todo lo contrario del contouring que puso de moda Kim Kardashian Para seguir todo lo que acabo de aplicar voy a utilizar mi polvo mineral de MAC Se llama Medium Golden Aquí el contorno no es importante De hecho se lo pueden saltar si tienen ustedes una cara muy afilada Pero yo como la tengo un poco redonda Me voy a contornear muy poco De hecho voy a utilizar esta brocha La misma que utilicé para mi polvo Para no definir tanto Lo único que quiero hacer es que mi cara no se vea tan redonda Estoy utilizando el Mineralize Skin Finish El color es Medium Deep Es de MAC Esta tendencia se empezó utilizando con las modelos en pasarelas Por obvias razones Porque tienen su rostro muy afilado Entonces no necesitan prácticamente nada de contorno Voy a aplicar un blush muy natural Este es de la marca G&K El color es coral Lo más importante de este look es iluminador Para eso voy a utilizar este Que es el Meri Luminizer de la marca The Balm Y voy a utilizar este Hoy lo están viendo Este aquí Este de aquí Es bastante doradito Empezamos por la zona más alta de nuestras mejillas Donde siempre aplicamos nuestro iluminador En la frente La verdad es que yo no soy fan de poner mucho iluminador en la frente O incluso ponerlo en la frente Porque para las personas que tienen el cutis graso Puede que no les guste mucho Se les va a ver más graso Yo lo voy a aplicar En mi frente En el centro En la punta de mi nariz En el corazón de mis labios En mi barbilla Debajo de donde normalmente contorneamos Ahí voy a aplicar un poco El arco de la ceja también ¿Por qué no? En mi lagrimal El labial es muy importante también Tiene que ser un tono muy suavecito Un coral Un carne Algo muy ligero Apliqué el labial Teddy De MAC También apliqué iluminador en los labios En estos dos puntos de aquí Voy a aplicar un gloss transparente Para que le dé volumen a mis labios Para completar el look Pueden aplicar una sombra dorada o cobre Y pues bueno Yo apliqué también un delineador negro Para intensificar la mirada Y pestañas Claro que ustedes Si no les gustan las pestañas No las pueden aplicar Eso es opcional Bueno chicas Este es el look final Espero la cámara pueda apreciar Muy bien todo el iluminador Bueno chicas Me despido Eso es todo por el tutorial de hoy No olviden suscribirse a mi canal En la parte de abajo Hay un botón que dice Suscribirse Solamente píquenle ahí También en la parte de abajo En la caja de descripción Voy a dejar todos los productos Que utilicé En el video de hoy Y también los links De todas mis redes sociales Para que también me sigan Se den una guetecita Y estemos más en contacto Les mando un beso enorme A todos y a todas Gracias por ver mis videos Y nos vemos en el siguiente tutorial Bye